Fuerzas aeroespaciales de Rusia y Estados Unidos chocan en Idlib. Por primera vez en varios años, las fuerzas aeroespaciales de Rusia habrían colisionado con la aviación de Estados Unidos en la provincia siria de Idlib. Hace unas horas, aviones militares de las fuerzas aeroespaciales rusas y la aviación de la llamada coalición anti-Daesh, liderada por Estados Unidos, fueron vistos sobrevolando la parte sureña de Idlib, cita en el noroeste del territorio sirio, ha informado este domingo el portal ruso de aviacionavia.pro. Teniendo en cuenta la retirada del ejército estadounidense de esta región hace varios años y la imposibilidad de realizar ciertas tareas allí, la situación resulta sorprendente Añade. Es más, esta región está bajo el control de los sistemas de defensa aérea y de la aviación militar de Rusia, ha agregado, aseverando que dicha colisión podría considerarse el primer choque en esta zona entre las fuerzas rusas y occidentales. El pasado miércoles, la embajada rusa en Estados Unidos denunció que la presencia de este país en Siria carece de legitimidad, pues no puede criticar la presencia de Moscú, que se encuentran en el país árabe a petición formal del gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad. La contribución rusa a la lucha antiterrorista en Siria ha dado resultados muy efectivos, ya que, tras casi diez años de conflicto, el ejército sirio controla más del 90% del territorio y está a punto de alcanzar la victoria final. Sin embargo, Estados Unidos, sobre texto de luchar contra el flagelo del extremismo, ha desplegado cientos de sus fuerzas en el suelo sirio y enviado armas y otras ayudas militares a los extremistas y las milicias kurdas en respaldo a sus intentos separatistas en el norte del país árabe. Estados Unidos no descarta enfrentamientos bélicos con Rusia en el Mar Negro. La escalada de tensión en torno al Mar Negro no descarta un enfrentamiento bélico directo entre Estados Unidos y Rusia, prevé un militar estadounidense. El almirante de la Armada estadounidense James Stavridis, declaró que Estados Unidos está dispuesto a comenzar la presión militar sobre Rusia en el Mar Negro, sin excluir los enfrentamientos directos con la flota del país euroasiático. Según Stavridis, citado el domingo por el portal ruso de aviacionavia.pro, debido a las tensiones recientes en el Mar Negro y, teniendo en cuenta que en esa región hay tres países miembros y dos socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Washington está dispuesto a actuar de manera bastante radical, lo que conducirá a enfrentamientos directos con las fuerzas rusas destacadas en dicho mar. Entre el grupo de la OTAN, en la región del Mar Negro, hay tres miembros de pleno derecho de la Alianza, Turquía, Rumanía y Bulgaria, así como dos socios cercanos, Ucrania y Georgia. Al igual que el Mar de la China Meridional, es un punto de conflicto marítimo potencial, para un conflicto armado, aseguró el titular estadounidense. En este sentido, hizo hincapié en que, tras el desplazamiento de barcos rusos en el Mar Negro, a mediados de abril, el Departamento de Defensa de Estados Unidos-Pentágono, anunció que enviaría dos destructores con misiles guiados a esas aguas. No obstante, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, lo calificó de extremadamente provocativo, por lo que Washington canceló abruptamente el despliegue de barcos y Moscú cerró las zonas costeras cerca de Crimea a los buques de guerra extranjeros. Al respecto, el medio ruso declaró que dos destructores de misiles estadounidenses están ubicados junto a la entrada al Mar Negro y adelantó que, en unas semanas, llegarán a esa zona dos buques de guerra de la Armada Británica y otro de Países Bajos. Estos desplazamientos, advirtió el portal ruso de aviación, pueden agravar la situación, debido a que Moscú verá la presencia de cinco buques de guerra cerca de sus fronteras como un intento de agresión. Las tensiones entre Rusia y el Occidente se han incrementado especialmente después de que Ucrania enviara varias tropas bajo el paraguas de la OTAN, cerca del flanco occidental de Rusia en medio de los enfrentamientos con los independentistas prorrusos en el este de Ucrania. Al respecto, Moscú advierte que cualquier despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en la zona fronteriza provocaría una escalada de la situación, pero al mismo tiempo deja claro que Rusia dará una respuesta contundente a cualquier acción provocativa del Occidente. No existe perdón. Rusia frustrará todo plan belicoso en su contra. El presidente ruso, Vladimir Putin, promete que Rusia defenderá firmemente sus intereses nacionales frente a los que tratan de gestar nuevos planes belicosos. Durante un discurso ofrecido este domingo en el marco del 76 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el mandatario ruso ha indicado que Rusia no permitirá que se vuelvan a repetir acciones combativas en su contra. En este sentido, ha expresado que el gobierno ruso sigue defendiendo constantemente el derecho internacional y sus intereses nacionales, a fin de garantizar la seguridad de su territorio y proteger a su ciudadanía. Asimismo, ha recordado las numerosas pruebas, el dolor y las lágrimas a los que tuvo que hacer frente el pueblo ruso, al igual que otras naciones del mundo, y ha subrayado que no se puede obviar que todos esos perjuicios fueron el resultado de acciones belicosas. No existe ni perdón, ni justificación alguna para aquellos que, de nuevo, gestan planes combativos, ha advertido Putin a los países y gobiernos que intentan acabar con su liderazgo. Estas declaraciones del presidente ruso se producen en momentos en que las relaciones entre Moscú y el Occidente atraviesan un período de gran tensión a tenor de una serie de cuestiones, incluida la situación en Ucrania, por la anexión de la estratégica península de Crimea a Rusia, como fruto de un referéndum en 2014, y el encarcelamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Además, en los últimos meses, Estados Unidos y Rusia han decidido expulsar a los diplomáticos del otro en sus respectivos territorios, en el contexto de una serie de medidas de represalia, después de que Washington llamara a Putin asesino y aplicara nuevas sanciones contra Moscú por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y el hackeo de la compañía SolarWinds. Las autoridades rusas han negado, en múltiples ocasiones, estas imputaciones, así como cualquier tipo de injerencia o papel en los hechos reseñados. Gracias. 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 Gracias.